¡Gioana Princesa! ¡Gioana Princesa! ¡Gioana Princesa! ¡Ah, espérame, espérame! ¡Espespada! ¡Ay, mira las manos, la! ¡Y cómo vas a sentir que tembló! ¡Tambló, pues, no, no! ¡Ya vamos a averiguar! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! la foto recuerde que aquí va a haber un camarero profesional el popo vamos a poner el camarero si que rola quedó la cara hoy azul depende como esté la luz presentadora entonces están las 5 siempre allá luego hay una segunda línea ok y ahora quedan solo dos entonces en ese momento es que ya se agarra de la mano y empieza todo pero usted o ella sabe cuando o cuando empieza como a anunciar ok uy la estela y la mona parada solamente tenemos dos candidatas las cuales una tiene el título de virreina y la otra el título de la reina el salvador 4K les pedimos que se tomen de la mano para saber quien será coronada esta noche como reina y virreina el salvador 4K 2020 vamos a recordarles los premios de los cuales serán acreedoras esta noche una de ellas una de ellas será la virreina que se llevará su corona con cetro su respectiva banda un arreglo floral y 300 dólares y la reina el salvador 4K será creedora de su corona con su respectivo cetro su banda que la acredita como reina el salvador 4K un arreglo floral 600 dólares en efectivo un vestido gracias a casa de modas el Shaddai un año totalmente gratis de Netflix y un viaje a República Dominicana con todos los gastos pagados ¡Aplausos! 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 ¿Es en qué momento lo vamos a dar? Al final sería Al final sería Ah bueno sería sí Antes de coronar No porque no se sabe si va a ser la reina o no De último Sería de último de último Ya puede ser hasta fuera de ya lo que es el evento Como anuncia como anuncia sí premio de sorpresa Es que no se lo voy a decir lo que te dije Ajá Ah sí ella no estaba Y la señorita que se lleva el título de Big Reina El Salvador 4K ¡Aplausos! 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 Señorita Big Reina El Salvador 4K ¡Aplausos! 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 Se anuncia la Virreina Sí Lo que pasa es que vamos a decir para que tenga su pasarela porque si no le quita todo el mismo a la otra Pero y la emoción en qué momento llega se anuncia en eso porque la otra sabe que automáticamente la Virreina Pero ella se queda ahí quietecita Pues queda ahí Entonces en ese momento la Virreina se corona hace su pasarela y ya se queda Y ella solo se queda emocionada para llorar Ok 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 Está socando vos también Kili Ayer me cayó Ya me tocó ahí Y el título de Virreina en Salvador 4K 2022 El título de Virreina en Salvador 4K 2022 es para usted señorita Margarita Elizabeth ¡Yeah! ¡Convete! 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 ¡Ah, no, ahí va! ¡Vuela! 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 Hay que matar a traer confeti mañana a los bichos que la tiran ¿verdad? La Virreina venga a ver que vuela mañana ¡Vuela! 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 Los amigos no tenemos ¡Vueушка! Entonces hay que comprar tres hay que conseguir que más podemos porque en también me puedo acomodar en el dólar ahí en el que tenga unos frutos también y respira mira anda vas vamos ah ¡Ah! ¡Qué muy fuerte! ¡Dónde está el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejo el cuerpo! ¡Es que va la banda! ¡Ah! ¡Vamos, Rafael! Mal recuerdo. Sí, mal recuerdo, Fuegui. ¡Vamos! La coronación para ir a un... Y la nueva reina, El Salvador 4K 2022, es para Estela Palma. ¡Estela! 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 Ahí está el pueblo, que esto nos va a llevar a donde está para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¿Y esto lo trabajan con algo? ¡Gancha! ¡Ahí hay alguien lleno! Que practiquen cómo trabajarlo mañana. Bueno, sí, por eso. La nueva reina y soberana de El Salvador 4K, es Estela Palma. ¡Vamos! ¡Vamos! La foto, la foto La foto, la foto Y la despedida de la presentadora Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta noche Y a darle mayor realce a este evento Gracias a los mirados por su participación Y poder deliberar quién será, quién es nuestra nueva ley Gracias 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 Gracias